I wanna get, I wanna get, get closer I wanna get, I wanna get, get closer Pienso en ti, en cualquier momento Sigo aquí, esperando el tiempo Solo quiero estar contigo, contigo amor Solo contigo, contigo amor Oh my oh my baby, voy a hablar de ti Lo que sentí cuando me vi en ti Yo nada entendí, solo respondí Y al final ni cuenta yo me di ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Dime quién me lo iba a decir Si al final estaría yo aquí Echando de menos volver a tenerte aquí Y es que pienso en ti En cualquier momento Sigo aquí Esperando el tiempo Solo quiero estar contigo, contigo amor Solo contigo, contigo amor I wanna get, I wanna get, get closer I wanna get, I wanna get, get closer I wanna get, I wanna get, get closer I wanna get, get, get closer Y tú sabes muy bien, yo no quiero un vaivin Si no es contigo, dime pues con quién Quiero serte fiel, adictado fiel Estar contigo en una luna de miel Cada vez que estás, yo me puedo expresar Cuando tú te vas, me comienzo a estresar Oh my baby, déjame confesar Aunque no sepa ni por dónde empezar Solo pienso en ti, en cualquier momento Sigo aquí, esperando el tiempo Solo quiero estar contigo, contigo amor Solo contigo, contigo amor I wanna get, I wanna get, get closer 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 If you say I wanna with you, baby I couldn't wait If you say nothing that would change All I wanna say goodbye, conmigo I'm gonna take you back With me, with me, with me and I didn't I wanna get, I wanna get, get closer 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 Gracias por ver el video.